bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de punto línea en donde hoy revisaremos cómo instalar paquetes de idioma para autocad en este caso yo tengo la versión instalada en inglés y voy a descargar la versión en español pero sirve si queremos hacer lo contrario si ustedes tienen instalado en su computador la versión en español vamos a ver cómo descargar inglés y también otros idiomas adicionales por lo tanto para aquello lo que tenemos que hacer es instalar un paquete de idioma y eso justamente lo que vamos a mostrar cómo se hace porque nosotros podemos instalar varios idiomas en el software de hecho una manera de validar si lo hemos hecho antes o si tenemos otro idioma disponible es directamente ir a nuestro navegador de windows y buscar por ejemplo voy a escribir acá el software autocad y se van a dar cuenta que después de autocad y la versión que estemos instalando vamos a encontrar el idioma en el cual está instalado por lo tanto si yo tuviera varias versiones instalada acá me aparecería inglés español y otras versiones en este caso tengo todo en inglés por lo tanto yo quiero tener también disponible la versión español y podríamos tener instalada ambas ya también pueden funcionar en paralelo así que eso es algo bueno ahora para descargar la versión vamos a dirigirnos a nuestro portal de autodesk todos los que tengamos alguna licencia autodesk ya sea profesional o educacional vamos a tener acceso a nuestro portal de administración que es manage.autodesk.com desde acá donde nosotros podemos descargar todos los productos que tengamos licencia todas las actualizaciones y podemos validar temas de nuestra licencia como decía recién funciona para cuentas educativas y para cuentas profesionales por lo tanto todos lo vamos a poder hacer desde acá ahora para poder descargar esto vamos a ir al panel de productos y servicios y vamos a ir a todos los productos y servicios acá donde yo veo todas las licencias que yo tengo disponibles para mi usuario ya si soy un profesor o tengo licencia educacional voy a ver todos los programas que están disponibles para educación si tengo una licencia profesional voy a ver todos los productos que he adquirido o que mi empresa ha adquirido para mí por lo tanto acá van a encontrar autocad vamos a pinchar acá o si es que no pinchamos en la letra vamos a ir acá a ver detalles y acá vamos a encontrar la posibilidad de descargar el software desde cero pueden ver que siempre vamos a tener disponible la última versión y tres anteriores eso está disponible para todos los software y acá es donde nosotros elegimos sistema operativo y elegimos idioma pero yo no quiero descargar el software de nuevo quiero descargar simplemente el paquete idioma por lo tanto si bajamos acá vamos a encontrar disponibles las actualizaciones nosotros desde acá también podemos descargar directamente actualizaciones del software si es que han salido y no vamos a encontrar acá idiomas si pinchamos acá en idiomas vamos a tener todos los paquetes disponibles pueden ver que es una lista bastante extensa de idiomas disponibles por lo tanto yo acá voy a buscar español si alguno de ustedes ya lo tiene en español y quiere instalar inglés busca el paquete de idioma correspondiente en este caso yo voy a buscar español le voy a dar a descargar van a ver que es una descarga de 200 megas por lo tanto esto va a depender directamente de nuestra conexión a internet yo en este caso se acaba de descargar lo vamos a ejecutar y vamos a seguir los pasos de la instalación una vez que finalice le vamos a dar el botón finalizar y lo que comentaba antes si ahora vamos a buscar vamos a buscar el software autocad y al igual que antes comentaba nos va a aparecer por idioma en este caso voy a buscar español y ya me debería aparecer la instalación para poder ejecutar la versión en español vamos a pinchar acá y eso nos debería ya ejecutar el mismo software que no lo hemos reinstalado simplemente hemos instalado un paquete y vamos a tener disponible ambas versiones español e inglés para poder ir intercambiando dependiendo con cual queramos trabajar el botón finalizar